Él ha sido fiel. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 7.9. Cuando la tempestad llega a nuestras vidas, todo parece perder el sentido. Somos tentados a mirar atrás, sin fuerzas y sin confianza, con el pensamiento de desistir. Son tiempos difíciles por los que pasamos y que nos hacen perder el norte. Pero debes estar consciente de algo. Dios no ha perdido el control de tu vida. Él continúa obrando aunque no lo veas o no lo sientas. En esos tiempos de lucha en los que enfrentamos dolor e inseguridad, no debemos olvidar quién es Dios ni todo lo que dice en su palabra. Él continúa siendo el Dios fiel. Sí, el mismo Dios que obró ayer, obra hoy y lo hará por la eternidad. Él es el buen Señor que nunca falla. Él cuida siempre de aquellos que le aman y obedecen su voluntad. En el versículo de hoy vemos una afirmación que podemos confirmar en nuestras vidas si mantenemos firme nuestra confianza en Jesucristo. Él es fiel y su bondad perdura para siempre. Cree en la fidelidad de Dios. Cree a pesar de las circunstancias. Cuando todo parece ir en tu contra, el Señor te da el valor para proseguir con fe. Ten esperanza y confianza. En medio de las adversidades, la tendencia natural es ponernos ansiosos y afligirnos. Pero es importante aprender a conservar el ánimo y descansar en Dios. Alégrate. Sonríe porque la fidelidad de Dios es constante y nunca terminará. Él cumple sus promesas. Ora a Dios y entrega todo a Él. Tu vida, tus problemas y tus aflicciones. Él cuidará de todo por ti. Lee la Biblia. Descubre y aprende más sobre la fidelidad de Dios al leer su palabra. Sé fiel al Señor. Vive una vida fiel a Él, pero aun cuando falles, recuerda que Él permanece fiel. Segunda de Timoteo 2.3.